Ahora que está por salir su nuevo álbum de estudio We Are Caos, podemos asumir que Marilyn Manson ha estado ocupado escribiendo canciones durante la cuarentena de esta pandemia global. Todo lo que hace siempre me ha parecido muy interesante y me gusta que el lugar al que llama hogar sea un misterio. La revista Rolling Stone en algún momento lo apodó el vampiro de las colinas de Hollywood, porque a lo largo de los años Manson ha vivido principalmente en Los Ángeles. ¿Pero su casa combina con su estilo de música? Bueno, en 2015 se mudó a una casa embrujada. Y en este video veremos los lugares a los que Marilyn Manson ha llamado hogar a lo largo de los años. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es el house tour de Marilyn Manson. La verdad es que se me hizo muy interesante investigar en dónde es que este hombre vive porque genuinamente yo sí me pregunto cómo es su casa. Espero que el video les guste. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Brian Warner, conocido por todos nosotros como Marilyn Manson, es un cantante, compositor, productor de discos, actor y más que es famoso por su controvertida personalidad e imagen en el escenario. A pesar de que su reputación en los 90 fue descrita como una influencia negativa para los jóvenes, algunos álbumes alcanzaron el platino y encontraron mucho éxito. Antes de la pandemia, Manson todavía salía de gira y sigue lanzando música nueva. De hecho, el 11 de septiembre de este año saldrá su onceavo álbum de estudio, titulado We Are Caos. Y con una carrera tan larga uno pensaría que el hombre tendría un patrimonio neto mayor, pero actualmente se estima en 10 millones de dólares. Recientemente, una de las casas pasadas de Marilyn Manson volvió a salir al mercado y aunque muchos podrán esperar que el hombre tuviera una finca gótica llena de mazmorras como casa, la verdad es que esta parece bastante normal y amigable. La finca amurallada y cerrada de tres pisos fue construida en 1925 y está ubicada en tres lotes separados, justo en Hollywood Hills. Manson vivió aquí desde finales de la década de 1990 hasta 2004. En las fotos del anuncio de venta se puede ver que la casa no ha sido renovada en un tiempo y la verdad no le caerían mal unos arreglitos porque en las fotos de afuera la mansión se ve un poco desgastada y tal vez esa sea una de las razones por las que actualmente está valorada en alrededor de 1.6 millones de dólares. La casa de estilo mediterráneo se vende tal cual según el anuncio de venta, pero aparentemente sigue siendo una de las propiedades más singulares de la historia de Hollywood Hills. La mansión es sencilla desde la entrada pero la propiedad baja y llega hasta otra de las calles en donde hay un área de estacionamiento cerrada. El hecho de que Manson haya sido dueño de este lugar le da algo de historia de Hollywood, pero no fue la única celebridad. Marshall Chess, quien cofundó el sello discográfico Rolling Stones a principios de los 70 y es hijo del legendario cofundador de Chess Records, también vivió ahí y teniendo en cuenta que Marshall ha dicho que vivió un estilo de vida loco y muy de rock and roll, más la reputación de Manson, uno solo puede asumir que en esta casa se ha visto una buena cantidad de libertinaje a lo largo de los años. En el anuncio de venta escribieron lo siguiente sobre las características de la casa. Románticas escaleras de caracol, gran sala de estar, toques originales, terrazas en todos los niveles y misterio en cada esquina. Siento que suena bien. La casa tiene más de 270 metros cuadrados con 4 recámaras y 5 baños. Hay algunas chimeneas por toda la casa e incluso un vitral. Aunque mirando la cocina y otras de las habitaciones podemos decir que la casa necesita una restauración completa, ojalá que la persona que la compre mantenga algunas de estas partes clásicas y antiguas intactas. La finca de varios lotes tiene una casa de huéspedes separada de dos pisos con una pared de ventanas que tiene vista a una gruta de lechos, un estanque koi y un arroyo alimentado naturalmente. También en la propiedad encontrarán una piscina azul cristalina, senderos y más. Aunque la casa puede necesitar una que otra renovación, creo que no es un mal negocio para 1.6 millones de dólares. En marzo de 2003, mientras aún era dueño de la casa de Hollywood, las fuentes muestran que Manson compró una casa en el área suburbana de Chatsworth, California. Esta le costó alrededor de 1.2 millones de dólares. Chatsworth está a más de 48 kilómetros del brillo y el glamour de Hollywood y durante mucho tiempo ha sido considerada la capital no oficial de la industria del cine para adultos. Manson dijo que se mudó del centro de Los Angeles a este suburbio un poco más tranquilo después de los tiroteos en la escuela de Columbine. El cantante recibió mucho odio después de esta tragedia ya que fue acusado de influir a los tiradores con su música. Yo creo que por eso Manson se alejó y vivió en Chatsworth durante unos años antes de volver a poner la casa en el mercado en 2007. Por las fotos antiguas podemos ver que Manson tenía la casa un poco apagada mientras vivía ahí. En 2007 la información del listado decía que la propiedad fue completamente reconstruida desde que se construyó originalmente en 1938. Pero mirando la cocina con estilo de los años 80 podemos decir que probablemente esa renovación no fue reciente. Sin embargo la casa ha estado nuevamente en el mercado y en realidad parece una mansión completamente nueva desde que Manson vivió ahí. Su casa anterior en Chatsworth tiene más de 416 metros cuadrados en el interior con 4 recámaras y 4 baños y medio. La casa se encuentra en medio acre de terreno totalmente privado y la casa de un nivel incluye una sala familiar de gran tamaño, una biblioteca, una oficina separada, un cine en casa y más. Cuando Manson ocupó este lugar podemos ver que instaló un estudio de grabación algo que probablemente fue muy conveniente para él. Sin embargo la alfombra púrpura que puso ahí no sé qué tan bien se vería actualmente pero definitivamente ya no está ahí. También tenía algunas sábanas negras en algunas de las ventanas porque saben que dicen que al hombre le gusta dormir durante el día. Los pisos de madera cubren la mayor parte del interior y los terrenos traseros de la casa cuentan con una piscina, cabaña cubierta y césped con hermosas vistas. Manson puso este lugar en el mercado por alrededor de 1.1 millones de dólares que de hecho era menos de lo que pagó por esta casa. En estos días después de una profunda transformación de la propiedad el lugar está valorado en poco menos de 1.4 millones de dólares. Aunque parece una casa totalmente diferente el listado demuestra que es el mismo lugar y también la describen como propiedad aislada anteriormente fue la propiedad de celebridades. Gracias al listado también podemos ver que la antigua casa de Manson tiene una suite principal de lujo con vestidores enormes y otras características como chimeneas personalizadas, mostradores de mármol y un sistema de sonido completo en todo el lugar. También hay un sótano con una bodega para vinos con aire acondicionado donde caben 500 botellas. Y aunque es un misterio donde vive actualmente Marlene Manson, según algunas vistas aéreas y mapas de celebridades este parece ser el lugar. Desde su casa en Chatsworth se ha mudado un poco pero alrededor de 2013 se compró esta casa. Y parece que actualmente Manson vive aquí, está de regreso en Hollywood y según el listado esta casa de estilo español Hollywood Manor vale alrededor de 1.8 millones de dólares actualmente. Por las fotos del listado podemos ver las escaleras rojas en forma de remolino afuera al igual que las vistas del mapa de la casa de Manson. En el interior su casa tiene 250 metros cuadrados de espacio habitable con dos recámaras y tres baños. Hay techos con vigas de 6 metros en la gran sala la cual se abre a un exuberante jardín delantero a través de espectaculares puertas de vidrio. El segundo piso de la casa tiene un pasillo y un balcón abiertos y amplios que pueden funcionar como una oficina o un área de descanso con vistas a la sala de estar. Hay dos master suites independientes con baños con azulejos originales tocadores y vestidores. Sin mencionar una cocina iluminada por el sol con electrodomésticos de acero inoxidable, comedor formal y desayunador. Sin embargo desde que se mudó Manson pudo haber obscurecido un poco más el lugar. Según una entrevista en 2015 con Rolling Stone lo llamaron el vampiro de Hollywood Hills y dijo que mantiene su casa bastante obscura. Además tiene decoraciones como una pistola y un rifle en una mesa de café, una apreciada pintura de payaso realizada por el violador y asesino en serie John Wayne Gacy y algunas otras cosas raras. La villa de Manson en Hollywood también tiene un dormitorio y un baño adicionales con entrada privada y una terraza grande. La casa está situada en dos parcelas de terreno con jardines privados cercados y hermosas vistas de la ladera del cañón. Su casa vintage y elegante de Hollywood también puede estar encantada o embrujada y no me sorprende que el rockero optara por un lugar como ese. Se informó que antes del álbum de Manson de Pale Emperor compró una casa encantada para escribir el disco y teniendo en cuenta que la casa se vendió justo antes de eso tiene sentido que sea el mismo lugar. También es vecino de su buen amigo Johnny Depp. Aparentemente la casa era propiedad de una actriz de cine mudo de la década de 1920 y la propiedad es al menos del siglo XIX. Manson le dijo a Revolver Magazine necesitaba un lugar que no tuviera distracciones, entonces compré una casa que estaba al lado de una de las casas de Johnny Depp. La compré un día antes de empezar a trabajar en The Pale Emperor. Está embrujada, las puertas se cierran mucho detrás de mí y siempre escucho a la gente subir y bajar las escaleras. Y pues ahí lo tienen amigos, por supuesto tenía que haber algo espeluznante en al menos una de las casas de Manson. Así que ahora que vimos las casas de Marlene Manson, su casa anterior en Hollywood, su lugar suburbano en Chatsworth y su actual villa encantada, díganme cuál fue su favorita. Creo que a mí me gustó la primera, a pesar de que necesita renovarse, me parece encantadora. Y bueno, con esto terminamos el house tour de Marlene Manson. Espero que el video les haya gustado, si fue así, ya saben lo que tienen que hacer. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!